Les comento que la cantante barranquillera Shakira es una de las cantantes más exitosas de todos los tiempos. Con más de 80 millones de discos vendidos en todo el mundo, ha conquistado a millones de fans con su voz única, su música dedicada al amor y sus letras pegadizas. Para él es un secreto que Shakira está atravesando un momento idílico en su vida, después de que hace unos meses dejara para siempre su casa en Barcelona, donde vivió junto a su expareja y sus dos hijos Milan y Sasa durante varios años. Ahora la cantante está residiendo en Miami, donde se ha podido ver disfrutando al máximo este verano. Un cambio de aires que le ha servido para hacer borrón y cuenta nueva y desde donde ha comenzado una nueva etapa de su vida. El programa Jazz Verano ha emitido en exclusiva las imágenes de la cantante disfrutando de sus últimos días de vacaciones junto a sus dos hijos en un barco en las inmediaciones de su casa en Miami. La cantante aparecía vestida con una camiseta de protección solar azul y un pantalón corto negro, mientras se relajaba tomando el sol en la proa de la embarcación. Mientras sus seguidores esperan con ansias los nuevos trabajos de la cantante barranquillera, Shakira sigue demostrando porque es una de las artistas más queridas y admiradas en la industria musical. Su talento, carisma y autenticidad la convierten en una figura única que ha dejado una huella imborrable en la música latina y en el corazón de millones de personas en todo el mundo. El éxito de Shakira en las redes sociales y su habilidad para conectar con su audiencia son prueba de su relevancia continua en la industria musical y su impacto como ícono global. No cabe duda de que Shakira seguirá siendo fuente de inspiración y alegría para sus fans en todo el planeta.